Música Con la vía tirando y de dolor he aprendido Na 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 El ambrato es fuerte al que carga un motivo Bala me han tirado y del dolor he aprendido El ambrato es fuerte al que carga un motivo Cierro mi mente cuando siento sus toxinas Sigo con mi mirada al frente, sepa a dónde voy Desde hace poco que empecé a vivir mi vida Me siento más tranquilo cuando miro a dónde voy No me hago el fuerte ante una gran caída No vivo de apariencia, siempre seré lo que soy Un poco recorrido pero mucho lo vivido Sigo mi camino sin hacerle daño a nadie Con los dedos de mis manos derechas Cuento a todos mis amigos con la izquierda Ready por si hay que pararse Tengo ese pero de sangre de todos los traidores Que cuando nos vieron sentados se creyeron superiores Malditos estafadores Dedo arriba pa'l que se robó mi conda Yo no sé quién fue pero a la vida no hay quien se le esconda Van a la vida aquí no hay quien se le esconda La venganza se disfraza de carma en manos de inocentes Que dispara en todas las direcciones Como una onda destructora que asesina más al rico al pobre al ambicioso Sin saber qué pasa de inocencia hasta volverse codicioso Vendiendo sus valores al mejor postor Que luego en trajes de cordero se confunde con sos ¡Suscríbete! 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 Gracias.